¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente Aula 7 con ustedes para analizar la lección. Esta, la número 7. Muy, pero muy interesante. Yo estoy seguro que vamos a sacar muchísimas lecciones y vamos a aprender mucho. Esta ocasión me acompaña, como siempre, aquí tengo a mi mano izquierda a mi buen hermano y amigo Marcos Mesa. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en Aula 7 para repasar esta hermosa lección. Pero antes de que podamos entrar de lleno, queremos presentarte a un invitado de lujo. Lo hemos tenido en el pasado, pero hoy lo hemos invitado y ha aceptado. Con gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más. Gracias por estar aquí en Aula 7. Y queremos mandarle un saludo a Durango, Durango México, todos las personas que saben que estamos ahorita en Aula 7, que puedan escuchar este mensaje. Amén. Excelente, mis amigos. Y también para ti, que nos están escuchando. Donde quiera que estés, Aula 7 realmente comparte contigo este tiempo. Precisamente tengo buenas noticias. Aula 7 sigue creciendo. Ahora tenemos Aula 7 Radio en Facebook. Sí, así como lo estás escuchando. Tenemos un programa de una hora de lunes a viernes a las 7.30. Esta es Hora del Pacífico acá en los Estados Unidos. Así que tú ves tu horario. A las 7.30 de lunes a viernes, Aula 7 tiene en Facebook un programa de radio muy, pero muy interesante. Yo te invito a que tú lo puedas escuchar. Hazle clic en un pequeño círculo que aparece allí. Te vamos a avisar. Estamos en vivo. Tú le haces clic y entonces nos puedes escuchar. Puedes mandar tus comentarios vía Facebook. Y así podemos estar todos, todos unidos. Con estas palabras les voy a invitar que oremos para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Excelente. Padre nuestro, te agradecemos una vez más por estar aquí en Aula 7. Rogamos, Señor, tu bendición para todos nuestros oyentes de Aula 7. Rogamos también el poder de tu Espíritu Santo que sea manifestado, Señor, al empezar a compartir esta linda lección. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivir como Cristo. Mis amigos, sin lugar a duda, este es el reto más grande del cristiano. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Por eso Aula 7 trae estas lecciones, estos sermones. Porque queremos que allá donde tú estás, tú vivas como Cristo. Fíjense cómo se manifiesta ahí la palabra de Dios en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo, dice Jesús, os he amado, que también os améis unos a otros. Contrariamente a lo que muchos piensan, el mandato de amar a nuestro prójimo no es una enseñanza exclusiva del Nuevo Testamento. Siendo que en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios había mandado a su pueblo amar al prójimo, amar al extranjero, como a ellos mismos. ¿Por qué entonces Jesús habla de un nuevo mandamiento? Es que lo novedoso es la instrucción que Jesús ahora añade, y esto es, como yo os he amado. Lo que pasa es que antes de la encarnación de Jesús, el ser humano no tenía un conocimiento completo del amor de Dios. Pero a partir del ministerio de Jesús, podemos ver cómo vivió Jesús y cómo demostró su amor hacia toda la humanidad. Por eso es que ahora vamos a estudiar y vamos a aprender vivir como Cristo. Y ojalá que durante estos minutos, tú puedas aprender o agregar a tu conocimiento, vivir como Cristo. Vamos a ver la parte del domingo donde nos habla de cómo vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Muchos de nosotros sabemos por los relatos de los evangelios. Sin embargo, ¿qué nos trae la lección? Marcos, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Es un título muy interesante. Estamos hablando de Mateo 9.36. Dice, la primera frase, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si vamos allá atrás, como el hombre pecó, el hombre le dio la espalda a Dios. Entonces, el hombre se dejó hundiendo en el pecado. Cuatro mil años en el hombre pecaminoso. Entonces, Jesús viene donde la sociedad, había leprosos, había ciegos, las enfermedades estaban abundando. El dolor, el pecado, estaba matando al ser humano. Entonces, Jesús viene, lo levanta con el evangelio, como dijiste. Vino a enseñar el amor de una manera más profunda. Y creo que eso nos puede comentar algo. Sí, es importante porque dice, ya lo dijiste, Marco, el versículo dice, tuvo compasión de ellos. Y yo quisiera, hermanos, que veamos esto, Marco y Amado. La compasión que el Señor Jesús tuvo para con la mujer, aquella mujer que murió el esposo. Y luego murió el único, el único hijo. Su sustento, prácticamente. Dice que él tuvo compasión de ella. ¿Verdad? Y le dijo, mire, una simple frase. No llores. Oiganme, si usted viene y me dice, no llores, ¿cómo no voy a llorar? Es mi hijo, ¿verdad? Mi esposo ya murió. Pero Jesús dijo, no llores. Pero él le dio la solución. Porque él es la vida. Claro, ¿verdad? Y usted lo acaba de decir muy bien. Mis amigos, ¿cómo vivió Jesús? Vivió compareciendo a los demás, pero para su bienestar. Encontramos repetidamente que Jesús vino a servir. Y es que la vida de un cristiano es aquella que se preocupa por los demás, que sale del egocentrismo y ahora se centra en el bienestar en los demás. Y vamos a ir avanzando porque ahora vamos a ver, ama a tu prójimo. Precisamente. Quería comentar algo, si me permites. Es de que, ¿podríamos nosotros sentir la misma compasión que Jesús sintió? Bueno, lanzando su pregunta, a través del Espíritu Santo, ese es el objetivo de cada cristiano. Es correcto. Poder vivir como Jesús, en otras palabras, dejar que Cristo vive en mí. Es correcto, porque el apóstol Pablo es bien claro en decir esto, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Quiere decir que podemos ser compasivos con aquellos que padecen situaciones difíciles. Claro. ¿Verdad? Dice, porque el amor de Cristo me constriñe. Claro. Quiere decir que el amor de Cristo, ¿qué? Me motiva a hacerlo. ¿Verdad? Y sí uno puede ser compasivo. Ya, Carlos, se tocó un punto muy importante. Y realmente sí podemos llegar a sentir ese tipo de compasión. Porque recuerden que Jesús fue un hombre común y corriente, como nosotros. Como nosotros. Pero la clave de esto es que Jesús se entregó completamente a Dios y al Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, la compasión de Cristo está en mí y la puedo dar a la hermana. Precisamente, mis amigos, cuando Cristo vive en ti es que amas a tu prójimo. Hablando de amar al prójimo, vivir como Jesús significa mostrar el mismo amor que Él demostró. Es lo que estábamos hablando, aquí es donde estábamos entrando. Y ese es el objetivo. El cristiano empieza a crecer, empieza a conocer a Jesús, empieza a relacionarse de tal modo que Él empieza a crecer. Ama a tu prójimo. Aquí vemos a Jesús dialogando con un abogado de la ley, hablando de los mandamientos. El abogado se da cuenta que Él no estaba amando a su prójimo. Y para un poquito desviar la atención, dice, ¿Quién es mi prójimo? Hermano Carrizosa, aquí viene la parábola del buen samaritano. Aquí entra la parábola del buen samaritano, precisamente en esta pregunta que Él dice, ¿Quién es mi prójimo? Él queriéndose justificar. ¿Verdad? Y nace ahí la parábola. Es importante ver la parábola en sí, porque aquí nos menciona de tres personajes, prácticamente. Que era la persona que lo habían golpeado, era el sacerdote y el evita. Ahora, importante, dos servidores del Señor Jesús, dos servidores, que tenían que dar un gran testimonio de lo que era, ¿verdad? De manifestar otra vez, compasión, ¿Para quién? Para esa persona que estaba golpeada y medio muerta. Y medio muerta. Lo cual, la comunidad en la cual Jesús estaba presentando esa parábola, valga la redondancia. Entonces, se da cuenta que están estas dos personas, pero en ningún momento las señala. En ningún momento las apunta, ¿verdad? No señala a las personas. Las personas. Qué interesante, muy interesante. Cari Sosa, es muy bueno ese punto que tocó, qué bueno. Y algo importante. El muchacho venía de Jerusalén, obviamente tenía que ser judío, y el evita, el sacerdote, eran judíos. ¿Por qué no ayudaron a ser humano? Ahora, otra cosa interesante. Samaritanos y judíos no se comían. No se comían. Entonces, estamos mirando cómo Jesús usó esta parábola de una manera poderosa. Y todas las parábolas, para enseñar verdades que el ser humano prácticamente cae redondito sin saber. Así como David, que le preguntaron de la oveja y cayó solo. Pero, aquí la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Si vamos al Espíritu Procía, nos da una nota muy interesante. Desea a todas las gentes, página 664. Dice, Cristo demostró que nuestro prójimo no meramente pertenece a la iglesia, no tiene que ver con nuestras creencias, no implica raza, color, sino nuestro prójimo es aquel que necesita del consuelo que nosotros hemos recibido. Sí, muy interesante. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y para pasar a la siguiente parte, me gustaría dejar en claro que quizás hoy día podemos estar como en el pasado. La gente está tan interesada en los servicios, en procurar a Dios, en buscar, que nos olvidamos del prójimo. Interesantemente, Levita y el sacerdote dijeron, yo no puedo porque yo voy a servir a mi Dios. No entendemos de que es importante el que podamos también prestar atención a la gente que necesita ayuda, que necesita consuelo. Por eso, en la siguiente parte donde dice servicio abnegado, podemos encontrar, perdón, podemos encontrar Mateo 25, 31 al 46, donde vemos a Jesús presentando al final de la historia a dos grupos. Antes de pasar a esa parte, se me vino a la mente un punto importante. Adelante. Tú dijiste que el sacerdote y los levitas estaban muy ocupados en las cosas de Dios. Y ese es un error que se mira muy a común en la iglesia. Muchas veces nos pasamos tan ocupados en las cosas de Dios, que nos olvidamos del propio Dios. ¿Sí o no? Correcto. Precisamente aquí es donde vamos a servicio abnegado, es donde vamos a entrar. Porque hay mucha, aquí en Mateo 25, 31 al 46, mucha gente que dice, pero señor, en tu nombre eché fuera demonio. En tu nombre yo canté, en tu nombre prediqué, en tu nombre dirigí. Pero hizo falta una cosa, hermano Carrizosa. ¿Qué es lo que hace falta en el servicio abnegado? ¿Qué es lo que dejamos de hacer a veces? Lo estaba diciendo Marcos. Me dedico a la obra del Señor, que me olvido del Señor de la obra. Sí, realmente, como dijo Marcos, aquí, ahí puede haber un problema. Se enfoca uno mucho. Y son buenas, las cosas de Dios son muy buenas. Son muy buenas. ¿Ok? Pero sin Jesús no vale de nada. Es decir, el conocimiento aquí no me ayuda. Me ayuda solamente para tener conocimiento. Puedo conocer la Biblia, puedo entender lo que la Biblia dice. Pero me debe de llevar más allá. Me debe de mover más allá del simple hecho del conocimiento. Y quien me debe de mover es Jesús. Si Jesús no está en nuestra vida, entonces lo que yo haga o no haga, no va a tener ningún valor ante los ojos de Dios. Por eso es de que aquí vemos a un grupo que realmente está entregado al Señor, está relacionado con nuestro Señor Jesucristo y las obras que ellos hacen ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo. ¿Por qué razón? Porque el amor del Señor los motiva a hacerlo. El amor. El amor. Correcto. Ese es el principal objetivo, que nosotros hagamos las cosas como Corintio nos dice, si yo entendiera la ciencia, si yo hablara lenguas, si yo puedo descifrar las profecías. Pero si no tengo amor, nada soy. Mira qué interesante esta nota, mi amigo. Cristo no los felicitará por los sermones elocuentes que hayan predicado, ni por las tareas valiosas que hayan realizado, o por las donaciones generosas que hayan hecho. En vez de eso, Cristo les dará bienvenida al cielo por los pequeños actos de amor realizados a los más pequeños de sus hermanos. Servicio anegado. Prácticamente es seguir las pisadas de Jesús. Mucha gente quiere viajar a Israel, allá en Nazaret, allá en el mar de Jordán, porque quieren ver donde Jesús estuvo predicando. Quieren ver esos lugares donde Jesús anduvo. Pero prácticamente seguir las pisadas de Jesús es esto. Mateo 26 a 40. Dice, en cuanto me lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, ¿dónde podemos encontrar las huellas de Jesús? Jesús, al lado del hecho del enfermo, al lado donde está el necesitado, al lado de a todo aquel que necesita consuelos y palabras de esperanza, es donde están las huellas de Jesús. Marco, pero si me lo permite, y la gente que nos está siguiendo, quizás aquellos grandes conocedores, si nos damos cuenta, hermano Carrizosa, hoy día en nuestra iglesia, en nuestro propio grupo, en nuestro propio círculo, está haciendo falta esto. Porque hay mucha necesidad en nuestro ambiente, hay muchos enfermos, y nosotros no vamos a tomar una hora para ir a orar por ellos. Hay mucha gente que está en la cárcel y nosotros no queremos perder un día de trabajo, no queremos perder unas horas, porque estamos tan ocupados, el enemigo nos ha envuelto tanto, que nosotros pensamos, mis hermanos, y disculpen si yo estoy ofendiendo quizás a alguien, y empezando conmigo, pensamos que el hecho de venir el sábado, el hecho de poder estudiar mi lección, es todo. Pero lo que Jesús me está diciendo acá a mí, es que eso no me basta, porque eso dice, todo el mundo lo está haciendo, lo que yo quiero es que tú veas un servicio abnegado, y tú des un vaso de agua a aquel que lo necesita. Tú vayas y ores con aquel que lo necesita. Después de un gran sermón un sábado al mediodía, vayas y laves los trastes de alguien que por la enfermedad no lo ha podido hacer, que barras la casa de alguien que por su condición no lo ha podido hacer. Y yo creo, Marcos, que cuando el Espíritu Santo nos motive y nos lleve a vivir como Cristo, nosotros lo vamos a hacer sin necesidad de entrar a esta lección, ¿verdad? Mira, Marcos y Amado, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más que el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer la voluntad de nuestro Padre, tenemos que conocer a Jesús. No podemos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad? ¿Cómo vamos? Ni siquiera la conocemos, porque no conocemos al dueño de la voluntad. Claro, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ver qué es lo que Él dice. Y precisamente una de la voluntad de Jesús es, ama a tus enemigos. En mi hermano cristiano, tú que me estás oyendo allí, quizás somos celosos en guardar la palabra de Dios, en buscar, agradar a Jesús, pero ¿por qué hacemos a un ladito, ama a tus enemigos? Cuando vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús nos invita ahí a amar a nuestros enemigos. En esta parte del miércoles está tremendo Lucas 6, 27 al 28, donde Él nos pide, un cristiano, un discípulo, un seguidor de Jesús, ama a sus enemigos, busca la manera, el bienestar de sus enemigos. Ya, prácticamente aquí no estamos hablando de un amor como hermanos. Hay una palabra que es en griego, que el amor entre Dios y el ser humano es el amor ágape. Y el amor entre el ser humano prácticamente es respeto, reverencia y dar ejemplo. O sea, no se puede amar a un enemigo con esa intensidad, con esa fuerza, como un hermano, porque el amor produce amor. Si yo no estoy recibiendo amor de la otra parte, no puede ser amor. O sea, entonces aquí tenemos que aclarar este punto importante. Esa palabra se traduce, respeto, reverencia y una distancia, respetándole todos sus derechos. Correcto, correcto. Y aquí, Amado, dice aquí, un adversario puede mostrarnos enemistad de tres diferentes maneras. Por una actitud hostil. Hostil, así. Y luego, por otra actitud que se llama maldicencia. Palabras. ¿Verdad? O por los que os ultrajan, os persiguen. Y yo me puse a buscar estas tres palabras en el diccionario, porque hay veces que nosotros las mencionamos hostil, pero realmente, ¿qué es hostil? ¿Qué es hostil? ¿Qué es hostil? Y la palabra hostil dice que es una persona agresiva, amenazador o contrario a una persona. Eso es ser hostil. Hostil. ¿Verdad? Es decir, tú me hablas o me tocas y yo puedo responderte agresivamente. Ahora, la palabra, así rápido, la palabra maldicencia, dice pedir o desear que le ocurra un mal a alguien. Quiere decir, no sé cuántos de ustedes han oído esto, ojalá que te parta un rayo. Yo lo he escuchado. Ojalá que te parte, ¿verdad? Que se enoja, ¿verdad? Reacciona así o quiere hacerle el mal, ¿verdad? Ojalá que te pase un camión de 18 ruedas por encima y que no te deje mal, que no te deje nada. Mire, qué bueno que lo está mencionando. El tiempo se nos está yendo y vamos a entrar ya prácticamente a la última parte. Pero, para abundar en esto, amar a nuestros enemigos. Hoy día, mi hermano, tú que me estás escuchando y nosotros estamos aquí, casi que todos podemos tener más de un enemigo. Porque no estamos hablando de alguien que nos persiga tanto, pero en el lugar de trabajo, en la escuela, aquellos jóvenes donde van, donde quiera que tú te muevas en el ambiente, siempre va a haber alguien que tú le caes mal. Ahora, ¿cómo reacciona un cristiano, un joven que está estudiando y su compañero? Ey, no, no me caes. Tu manera de hablar, tu manera de peinarte, no me cae. Aquí es donde la Biblia nos dice que un buen cristiano va a procurar buscar aquella relación. Si no vamos a ser buenos amigos, como lo dijo Marco al principio, que comamos en el mismo plato, por lo menos llevar la dieta en paz. Y tú tienes que ver que yo soy un buen cristiano. La pregunta que tienes, la que hiciste a nuestros amigos, la Biblia la responde. Primera de Corintios 4, del 12 al 13, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos por consecución, las soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido hasta ahora a ser como escoria del mundo, el desecho de todos. Ahí está la respuesta. Ahora, pero Marcos, mi pregunta para ustedes es, quizás esto es Biblia, pero vamos a ir a lo literal, al vivir el día a día. Vamos a ir a la aplicación. ¿Qué haces tú cuando tu supervisor o tu alguien más arriba, vamos a suponer, te exige o te manda enérgicamente a hacer tus labores de una manera grosera, abusiva, abuso de autoridad? Lo tienes que hacer porque yo soy el jefe. Tienes que ir a hacerlo. Bueno, muy buena pregunta. Y sabes que, sabes que yo te iba a ganar prácticamente una pregunta similar, pero esto es algo que nosotros vivimos diariamente. Lo viven ustedes allá donde ustedes están. Donde estemos. Donde estemos, ¿verdad? Es algo que lo vivimos aquí. ¿Saben? La lección dice, vivir. Vivir, así dice el encabezado, vivir como Cristo. Yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto, ¿será esto, será que yo esté dando un buen testimonio de responderle a mi jefe, contestando a su pregunta, de la forma como él me habla? Pero, ¿será eso lo correcto? ¿Estaré viviendo como Cristo tal y lo que estamos hablando aquí? Yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos de, dice, debemos de responder con sabiduría. Con sabiduría. Y con mansedumbre. Amén. Y con mansedumbre. Porque de lo contrario, entonces vamos a estar al mismo nivel. Al mismo nivel. Y nosotros, hermanos, hacemos la diferencia, porque la palabra de Dios dice que vosotros sois la luz del mundo. Ya, punto importante que me gusta. Pero hay otra cosa más importante. La pregunta que hiciste, si voy a hacer lo que mi pato demanda, una cosa. Si no contradice mis creencias, la Biblia, porque la Biblia dice, es preciso obedecer antes a Dios que al hombre. Y otra cosa, la lección lo dice, el mal se vence y se destruye con el bien. Porque Jesús lo venció en la cruz. A eso iba. Por ejemplo, si estamos hablando que no va a chocar con tus principios. Estoy diciendo que estás trabajando y te dice, tienes que barrer ese patio. Te lo dice de una manera grosera, agresiva, abuso de autoridad. Tú le dices, con gusto lo voy a hacer. Y te vas chiflando y cantando, ¿qué va a hacer aquel hombre? Y va a decir, oye, yo estoy abusando de este muchacho y es un buen trabajador. Eso es porque Cristo vive en ti. Vivir como Jesús. La última parte, mis amigos. Y eso es precisamente lo que debemos de hacer. Ahora, hermano Carrizosa, cuando yo reacciono diferente y me pongo el tú por tú, debo regresar a casa y orar y decir, algo no está bien. Yo no estoy conectado en Cristo porque separado de mí, nada podéis hacer. La última parte dice que cómo vivir como Jesús. Mi hermano, quizás tú estabas esperando esto. Los últimos minutos vamos a decirle, cómo vivir como Jesús. Marcos, ¿qué es lo que encontramos ahí en Juan 15, 4 al 12? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ama de casa, los niños, los jóvenes, los pastores, todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer para vivir como Jesús? Ya un versículo interesante de Mateo, no, no, Juan, este 15, 12. Dice, este es el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. La clave aquí es que mantengamos una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, una relación con Jesús. Y entonces vendrán los frutos de poder caminar con Jesús, vivir con Jesús, continuar esa lucha. No es fácil, pero no es imposible. Amén. En Juan 15 dice, permaneced en mí. Quiere decir una relación diaria, hermano. El tiempo se nos acabó. ¿Algún comentario que usted quiera agregar? Sí, en la parábola de ahí de la vid verdadera, es importante notar la misma frase varias veces. Varias veces. Estad en mí y yo en vosotros. Estad en mí. Y luego en el versículo 5, estad en mí. Y luego en el versículo 7, si estuvieres en mí. Y luego en el versículo 10, si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor. Bueno, es importante que Jesús lo recalca, estad en mí. Exactamente. Vivir en mí. Claro, porque de esa manera entonces nosotros saldremos vencedores. Y te invitamos para que tú también lo hagas. Galatas 2.20, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermanos, este es el secreto. Vivir como Jesús. Nos estamos despidiendo, Marcos, algo que le quiera decir a la gente bonita que siempre está pendiente de Aula 7. Aquí a un poco más podemos enriquecer la pregunta que hicieron, ¿cómo vivir como Jesús? Filipenses 4.8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensar y vivir. Amén. 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 Mis hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, donde quiera que estés, en cualquier lugar, recuerda que Dios te ama y por eso tiene Aula 7, para repetírtelo todos los días. Todos los días es una cartita de amor. Yo quiero recordarte que nos escuches en Facebook, el programa de Aula 7 Radio, donde durante una hora tú te vas a poder deleitar en música, algunos comentarios. Por favor, a las 7.30 horas del Pacífico de los Estados Unidos, tú vas a poder escucharnos, hazle clic en el pequeño círculo allí y ahí nos vas a escuchar. Recuerda, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te busca y Aula 7 también. Amén.